¡Upa! Para los amores no hay como la provinciana Son cariñosas de noche por la mañana Y si uno llega borracho al atardecer De tanto hacerlo al fin no llega a comprender El bello cielo de mi pueblo tan querido El fiel testigo de los amores que he tenido Si me querés para poderte conquistar A una morena que no me quiera aceptar Buscaré amor en los pueblos Donde sea sinceridad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad Un mal recuerdo que me hiere Al campo y a la noche se lo entrego Soplo de brisa que se lleva Y se revuelta en cajo de lucero ¡Viva! 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 Se llaman los toros por la tarde en el potrero También se escucha el dulce cantar del lindero La paz hermosa invita para enamorar Una muchacha que se deje conquistar El campesino siempre tiene su morena Una mujer dulce cariño y ser sincera En cambio la mujer que vive en la ciudad Se descuida una con otra se le va Buscaré amor en los pueblos Donde sea sinceridad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad Mi cariño no lo entrego A mujer de la ciudad Un mal recuerdo que me hiere Al campo y a la noche se lo entrego Soplo de brisa que se lleva Y que se envuelta en cajo de lucero Álvaro González Álvaro González La artista, vámonos Te estoy oyendo Báilalo, Viquiciu ¡Vamos para el lado!